La verdad que es importante para nosotros poder contar con ese aporte y poder también continuar las obras. Siempre estamos insistiendo y trabajando desde la gestión para poder recibir este tipo de aportes, porque a veces con los fondos propios no nos alcanza y siempre tenemos que salir a golpear alguna puerta. En este caso, Pedro siempre está entendiendo la realidad porque él fue presidente de Comuna y llegó donde está hoy como ministro de Obras Públicas y bueno, creo que él entiende la realidad y cuando vamos y presentamos los proyectos que tienen que ver con este fundamental que es para nosotros desde la gestión comunal tener el resguardo de las maquinarias que hace tantos años venimos insistiendo, venimos peleando por este lugar que es tan necesario porque siempre estamos permanentemente o reparando maquinarias o acomodando o comprando maquinaria, inclusive maquinaria nueva que después tenemos el problema del espacio. Y bueno, con esto creo que vamos a solucionar una parte importante en el cuidado de las maquinarias y la verdad que una obra que esperemos para los próximos meses poder concretarla porque es inminente la necesidad de tener un nuevo espacio de contar con un nuevo espacio, inclusive para mejorarle la calidad de trabajo al personal. Hoy ese espacio es el que está prácticamente frente a la comuna es el galpón que está casi frente a la comuna. Exactamente, hoy ocupamos un galpón de 12 metros por 15 ¿Y el nuevo tiene qué dimensión? Y el nuevo tiene 35 por 15 metros y tiene espacios de depósitos, tiene una oficina, atención tiene un área de taller, tiene sanitario, tiene vestuario y eso te brinda otras características, otra posibilidad de trabajo y bueno, la verdad que ya estamos pensando en que también hay que ir ampliándolo pero bueno, creo que va a dar una solución importantísima para la gestión para el trabajo sobre todo del personal, ¿no? Creo que es necesario tener buenas condiciones de trabajo y a veces el galpón que tenemos frente a la comuna entorpecemos el paso, molestamos a los vecinos que tantos años también nos han sostenido este trabajo y bueno, la verdad que hoy llevar nuestras funciones a otro lugar va a favorecer a que puedan vivir un poco más tranquilos, ¿no? ¿Qué porcentaje de ejecución de obra tienen en ir al PON nuevo? ¿Están cerquitas de terminarlo? ¿Es falta bastante? Estamos en un 15, un 20% ya de... nos queda solamente rodearlo de un área de hormigón y bueno, ya están en trabajos de pintura e interior que bueno, que eso es algo que lo vamos a hacer con los mismos empleados comunales que vamos a ir trabajándolo ¿Se imagina una fecha de inauguración o es demasiado prematuro decirlo? Y nosotros estimamos fines de febrero, principios de marzo ya tenerlo concretado y bueno, ese es el objetivo, ¿no? También tenemos muchas actividades a veces que nos van o a veces trabajos que nos van surgiendo sobre la marcha y por ahí nos... Se van dilatando Se van dilatando Pero yo estimo que para los primeros días de marzo vamos a estar celebrando esta inauguración y bueno, también creo que es importante para nosotros poder cerrar ese espacio para poder darle la función necesaria, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!